¡Pueden moverse! ¡Pueden moverse! Que le quería pedir disculpas a mis papás. Que ellos no tienen la culpa cuando salieron en un buen día diciendo que yo tenía buena educación y buenos valores. Y otro poco de cosas. Ok. Lo que pasó aquí con Nati fue fuerte. No, pues... ¿Qué pasa? Sí, sí. Con nosotras también. No, también nos dejamos. ¿No está todo bien? No me quiero ir a encerrar. No te vas a encerrar, para que te sientas un momentito. ¿Qué cosa te sientes bien? Así estoy bien. Es súper bien. ¿Qué es la aguita? Es bonito. Es... Es... Es para que te sientes un momentito. Porque el mundo va a empezar a preguntar las cosas. ¿Te sientes tranquila? Sí. Que la sí quiera pasando bien. Le devuelve el anillo. No, sí. Yo le digo que te sientes un momento. No, pero todo el mundo va a estar queriéndote acercar. Entonces... O sea, dijo. Habló un perteneo. La abrazó fuerte como... O sea, como de verdad. Y ya. Sí, 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 sí. O sea, yo como que... Mi dedo se fue. A ti te saludó. A ti te saludó. A Diana la saludó. Y saben, en la casa de Colombia, que lo parecía muy mal. A ti vino, nos miró. Dijo que lo pasaríamos bien. A mí me llamaron obviamente por alejarme. Hasta en un caldo, sí. Yo dije al marido. Pero también, lo que escucho, la que escucho completo fue cara. ¿Qué es? Un momento. ¿Qué? Yo vi que me... O sea, yo sí sentí que era él. Porque yo lo vi que como que miró por los cuartes. Cuando me miró a mí, sí sentí como una energía. Y yo me quedé quieta y yo como... No, aquí nos vemos, pero pasaremos bien. Marica, no sé ni qué decir. No sé ni qué decir. No sé ni qué decir. Marica, no sé ni qué decirte. No. No sé ni qué decirte. No sé ni qué decirte. No sé ni qué decirte. Yo quiero hablar con ustedes un momento, ya que vale la pena hacerlo. Ahora sí. Chicos, vamos a la sala, a la pieza. Y no, acá está bien. ¿Tiene incómoda? No, está bien. Estoy bien. Estoy tranquila. Porque antes como que no quería hablar de Alejandro porque sentía que no debía. Para nadie es un secreto, es el hombre más espectacular, más caballero, más amoroso, más fiel, más leal, si existen, Karen. 12 años en donde literal, bueno, los dos primeros meses no contaron porque ni sabíamos cuándo nos estábamos tomando en serio. Pero de resto, es un hombre que yo no puedo decir absolutamente nada. Es un caballerazo. Con el tiempo nos la llevamos tan bien, tan, tan la verga, nos reíamos, nos ta, 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 que nos volvimos los mejores amigos. Y ya de repente, hace unos años para acá, como que, marica, estoy con mi mejor amigo, estoy con mi mejor amiga. Y ya se empieza a perder un montón de cosas que fue lo que me dijo ahí. Como que nunca pensé que lo fueras a decir aquí porque yo soy la mujer más reservada del mundo. O sea, esto ni siquiera lo hablaba con mi mejor amiga, ni con mis amigos cercanos. Esto lo sabía mi mamá, mi papá, él. Y es una relación tan linda y tan bonita que por eso nunca la terminábamos. Porque siempre era como, vamos a luchar, ¿cierto, Mona? Y yo, sí, mi amor, vamos a luchar. ¿Vamos a luchar, cierto? Sí, vamos a luchar. Siempre con respeto, siempre con amor, pero las cosas cada vez iban cayendo. En mi lado yo estaba amargada, no lo hacía feliz, salíamos a fiestas, a rumba y pasábamos la verga porque el man es la verga, potencia a mil. O sea, el man le cae bien a todo el mundo, el man es carismático. Aquí muchos lo conocen, Marta, Bola8, Dianita, nadie puede decir, ese man no es un lord, es un bacán, es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Es el hombre que más bonito me ha querido en mi vida. Y el hecho que yo haya soltado, sé lo que estoy haciendo, porque si fuera egoísta, yo quisiera quedarme con ese excelente hombre para siempre. Porque es un hombre que sé que es muy difícil que alguien me vuelva a amar como él me ama tan bonito. Él no es feliz conmigo y yo no puedo ser egoísta. Yo tengo que dejarlo ser, yo quiero volver a ver ese Alejandro, que tenía esa energía, que hace reír, que es carismático, que va, trabaja. Pero ahorita se me iba para el trabajo triste, deprimido y lo recibí en la noche enojada. Porque sí, porque no, porque ajá. Y el man se merece ser feliz y yo merezco ser feliz. Y vi aquí cuando llegué como una realidad, como reencontrarme conmigo, que eso sí se los he dicho mil veces, como, marica, me puedo volver a reír. No porque él no me haga reír, sino porque yo ya iba perdiendo esa esencia, no por él, por mí. Volver a reencontrarme con esa niña, volver a hacer un montón de cosas tan bonitas, que yo quiero que él también lo haga. Es lo mejor. Y sé que la mujer que vaya a estar con él, parce, se lleva al mejor hombre que puede existir. Y infortunadamente ya, marica, lo nuestro se ha convertido en eso, en ser los mejores parceros. Y yo tengo derecho a vivir y él tiene derecho a ser feliz. Sí, es una valiente. Mi becha. Yo estoy tranquila, justo por eso sé, y le pido perdón y le pido perdón a la familia, Alejo. Le pido perdón a mi familia, le pido perdón a nuestros amigos, porque esto es... Hace poco, de hecho, la prensa me buscó y me dijo, hay un rumor que ustedes están mal, que ustedes van a terminar, porque tú le encontraste un mensaje, Alejo, y yo me paré en la radio y los dos, pero ¿por qué dicen eso? O sea, y yo le decía de todas las maneras, créeme que tenemos todos los problemas menos un mensaje de tercero. Porque por ahí no es, tenemos la misma clave del celular, tenemos, o sea, la confianza que hay es absoluta. Por ahí nunca fue, para que la prensa también le quede claro, nunca fue un tercero. Fue desgaste de relación y punto. ¿Por qué estoy tranquila? Seguramente por eso, porque pues yo estoy aquí, fui yo, fui genuina. Él y lo dejó saber, él está expuesto afuera. La prensa me imagino que lo tiene contra la espada de la pared, la gente, la familia, los amigos, aquí, ¿qué pasó? Si aparte nos ven como la pareja perfecta, o sea, éramos una de las parejas. Y créanme que no fue mentira, siempre fue verdad. Hasta cuando de repente ya, ya es más eso, la amistad que otra cosa. Y ya, por eso estoy tranquila y alejo, te voy a amar siempre, obviamente, siempre te quiero en mi vida. Siempre, porque eres un ser de luz excepcional. Gracias por cuidar siempre mi corazón. Gracias por haber sido tan, tan lindo. Gracias por amanecer todos los días con intenciones de hacerme feliz. Y siempre me lo dijiste. Gracias por enseñarme la ternura. Gracias por entender ese lenguaje de amor que tengo. Gracias porque siempre estuviste conmigo. Gracias, gracias, gracias. Y perdón por no haber escogido de pronto el canal, el conducto que era el más sabio. Pero si no era así, íbamos a seguir y a seguir y a seguir. Y no era justo ni contigo ni conmigo. Te amo y te voy a amar siempre, de verdad que sí. Te amo. Muchas gracias, mamacita. Muchas gracias. Muchas gracias.